Buenos días, gracias por invitarme. ¿Puedo hacer la primera pregunta? Sí, por favor. Disculpe, no nada más, porque yo dije, qué lindo... Gracias, y eso que no me peines bien así nomás. No, no hablo de usted, tonto. Qué lindo atuendo que tiene. Muchas gracias. ¿Lo hiciste vos? Sí, lo diseñé yo y la estampa me la regaló mi novio en un papel, la digitalizó y la sublimé. ¿Cómo se denomina eso? ¿Qué es? ¿Una camisola? ¿Un vestido? Un remerón. Un remerón. Me puedo usar como vestido también, pero depende del largo que se desee. Valeria, ¿cuándo nace tu vocación, si se puede llamar, ha sido tu gusto por la indumentaria o por el diseño de indumentaria? No, por el diseño específicamente no fue, sino fue más por la costura. Por el lado de la costura quise aprender a coser cuando todavía estaba en la secundaria y fui con una modista conocida de mi familia y tomé unas clases, me compré una máquina, me gustó, me enganché y después me interesó la parte de poder hacer más que hacer ropa. Claro, pero ahí hablábamos, ¿no? Empezaste a coser algunas cosas en tu casa, por ahí para amigos, familiares, etc. Cuando uno ingresa a estudiar, que fue en la escuela argentina de moda, ¿no? Ya ahí entran otras cuestiones, otras disciplinas, otras materias que agrandan la temática, ¿no? Sí, vamos allá de hacer ropa. Exactamente. ¿Qué materias entran, por ejemplo, ahí? Y tenés la amplitud de poder saber el mercado de la moda, cómo se mueve, la indumentaria, que es mucho más allá de producir prendas, sino de poder volcar. Algunos autores denominan arte, otros no, porque dicen que si la moda pasa a ser arte, deja de ser moda. Una pelea, una tensión ahí en el estudio. Así que, bueno, particularmente a mí me interesó mucho la parte de poder saber desde la moldería hasta volcar conceptos intangibles en una prenda o en un diseño, o poder tener el diseño como expresión de algún, no sé, un fundamento, o poder tomar temas. El diseño parte desde cuatro ejes, que es el comunicacional, funcional, tecnológico y... A ver, desarrollemos punto por punto alguno de esos. Bueno, son los cuatro ejes del diseño. Se parte, durante la carrera hay que, se diseña así. O sea, el concepto es diseñar así, después una vez recibido o alguien... Con esas herramientas se van haciendo... Cada uno lo trabaja desde el punto de vista que más le interesa. Porque el diseño tiene que tener... No podés diseñar de la nada. Siempre tiene que existir un concepto, una inspiración, una memoria descriptiva atrás de un diseño para respaldar por qué se hizo. Es muy difícil defender un trabajo si no sabés desde dónde partió. Exactamente. Claro. O sea, la prenda es lo último que se hace. Exacto. Cuando hablamos de la moda, uno lo que primero se le viene a la cabeza es grandes marcas, ¿no? Grandes marcas o tendencias que van marcando hacia dónde se va. También hay una tensión con los diseñadores, si se puede llamar, más chicos, medianos, las empresas autogestivas, emergentes, como decís. Esa tensión entre las grandes marcas y los diseñadores, de hecho pasa aquí en Esquel, que tenemos a producciones también de indumentarias, esa tensión que hay entre la indumentaria de las grandes marcas y los emergentes, ¿se vive en Buenos Aires? ¿Ahí la notas mucho? Sí, se vive en Buenos Aires porque lo que es Palermo Sojo tiene muchísimos diseñadores emergentes, pero hoy en día yo creo que la moda es un fenómeno social y está cambiando mucho el tema del fast fashion, que es el consumir, 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 las temporadas, hasta las grandes marcas están reduciendo temporadas, ya no hacen primavera, otoño, verano, invierno, porque no sirve, o sea, la gente gasta muchísima plata en prendas que cuando las terminan de pagar ya no se usan más. Y tiene casi un tinte también ecológico, ¿no? De no tanto consumo. Sí, hoy en día es uno de los conceptos básicos para una marca, un diseñador, tener aunque sea un aspecto sustentable. El diseñador, aparte de lo que se refiere a la moda en forma exclusiva, ¿no? La imagen esa que tiene uno de una modelo desfilando en una pasarela. ¿Tiene otros campos de acción? Yo, por ejemplo, pienso y me gustan mucho las películas o las obras de época en los vestuaristas. Creo que es un amplio muy importante para la creatividad de los diseñadores, ¿no? Sí, el teatro y la televisión son muy importantes. Por eso es la importancia de hacer la carrera y no alguien que sepa coser, ponerse esa ropa. Porque al ser contratado, por ejemplo, una de las estudiantes de mi facultad es vestuarista en el Teatro Colón. Yo antes de estudiar diseño, estudié producción de moda. Y es lo que te enseña esa parte de la moda. Poder meterte en otros ámbitos que no sean el comercio o el marketing de la moda, el solo vender. También está la parte textil. O sea, la carrera es de diseño indumentario y textil. La parte textil es muy, muy extensa y es espectacular porque es desde la concepción de la fibra de algodón hasta la producción de un material sintético en el cual se pueden aplicar un montón de terminaciones, como por ejemplo esto. No se puede hacer en un algodón, tiene que tener una cantidad de porcentaje de poliéster, etc. Las composiciones de todas las prendas, la realización de, no sé, de cosas como para, no sé, los chalecos de antibalas, los trajes de bomberos, todo el tiempo hay avances tecnológicos, que es lo que más ayuda a la moda. Pero también es la que va fomentando esto del fast fashion, el consumismo, la contaminación. Me parece muy interesante esto que vuelvas a rescatar esto y te pregunto, hablaba hoy de la tensión, ¿no? De la tensión entre las grandes empresas y los diseñadores emergentes. Cuando uno habla de moda y eso que decíamos de las tendencias, hay a veces, acá nos gusta mucho...